saludos comunidad biocéntrica hoy tenemos una entrevista especial de un tema especial que si si eres seguidores seguidora sabrás que en unos vídeos anteriores hablé de un tema que me tocó personalmente y que realmente ha sido muy revelador para mí este tema es del género solitario entonces hoy tengo conmigo a ahí no a creer y ella misma se presentará porque me parece más interesante que se presente ella que no yo voy a hablar de ella como una persona junto con su compañero junter fueron dos personas que realmente entraron en mi vida en el momento clave y preciso con la sincronicidades de la vida dando los perros nos encontramos empezamos a generar un diálogo sencillo simple que fue profundizándose cada vez más hasta que el tiempo en el tiempo perfecto ocurrió lo que tenía que ocurrir y en mi caso fue una la revelación de que yo soy gemela solitaria no sólo soy gemela solitaria porque nací con otra con otro gemelo en mi caso en el vientre de mi madre sino que además yo he tenido hijos un hijo el segundo que también es gemelo con lo cual en mi vida esto es bien importado ha invitado hay no ha para que nos pueda contar este esta bendición en realidad no y está guau esta experiencia tan intensa y totalmente reveladora que que evidencia algo que está oculto con lo cual cuando se pone a la luz hay se genera un orden y una estructura implícita realmente reconfortante y muy transformadora entonces desde esta visión biocéntrica tenemos aquí hay noa entonces estoy encantada de poder colaborar en que se dé a conocer esta esta experiencia que cada vez se está dando más por las circunstancias de los embarazos múltiples y todas estas historias entonces lo primero que quiero comentar es que quiero preguntarte es quiénes hay noa tienes ok qué interesante esta pregunta y amplia también sí ahí no es muchas en realidad no como todos y cada uno de nosotros profesionalmente me dedico al mundo de la terapia al acompañamiento a personas en este acompañamiento a personas mi función es la de dar la mano de alguna manera e indagar en esos aspectos internos que la persona no tiene bien elaborados y le interrumpen para tener una vida más saludable más completa más feliz y este es un poco la función profesional que yo siento que tengo la de acompañante a investigar más profundo sí como como descubres o sea como te interesa realmente este este campo del género solitario cuál es cuál es el detonante ok como tú compartías antes parte de una experiencia personal también conocía el término conocía el tipo de experiencia lo conocía porque había profesionales y amigos a mi alrededor que que me hablaban de ello y acompañando a un amigo profesional que le estaba asistiendo en unas en unos cursos que él estaba facilitando de kinesiología me coloqué en un ejercicio a acompañar uno de sus alumnos como conejillo de indias y entonces en este ejercicio vivencial hubo un movimiento que se hizo en el en el espacio que me puso en contacto con una sensación que yo antes no había tenido de vértigo de movimiento un movimiento hacia abajo de mucha angustia y muy abrumador y este esta exploración en el espacio tenía que ver con este con esta prueba sobre el gemelo solitario mi reacción fue no yo más cosas no quiero y ahí empezó un proceso de empezar a ponerme en relación con esta experiencia fue un proceso de unos cuantos años desde que hay este primer toma de contacto hasta empezar a hacer mi proceso personal ¿qué ha sido lo fundamental para mí en este proceso fundamental? estar más en contacto con quién soy yo en realidad esta huella de haber vivido esta experiencia de comenzar la vida en el útero de mamá en lugar de siendo un yo siendo un nosotros un nosotros inconsciente porque en un porcentaje muy grande de casos no sabemos que esta parte de nuestra vida comenzó acompañado esta experiencia de nosotros en lugar de yo esta confusión porque no ha habido capacidad consciente de distinguirme de este otro con el que éramos nosotros hace que muchos gemelos solitarios tengamos una dificultad con nuestra identidad ¿quién soy yo? yo soy el vivo yo soy el muerto yo soy el vivo yo soy el muerto yo soy el muerto aspectos como la depresión aspectos como la depresión aspectos como la de estar inmersos en familias suficientemente atentas todo estar inmersos en grupo de amistades ricos este es un denominador común en los gemelos solitarios un profundo sentimiento de soledad todo y de estar acompañados también nos acompañan sentimientos de falta de sentido de la vida ¿qué hago aquí? ¿esto para qué? falta de sentido existencial es muy frecuente este tipo de sentimiento en nosotros aspectos de culpa una culpa inmensa que nos condiciona nuestra manera de interactuar con los otros nuestra manera de responsabilizarnos de las cosas que nos tocan y que no nos tocan que tiene que ver con esta experiencia vivida allí en lo oculto eso es sin poder expresarlo sin poder que nadie te pueda consolar porque en realidad no sabes ni de qué eso es esta evidencia tiene tres momentos principales muy importantes está la concepción está esta generación de dos embriones la sintomatología es similar cuando son dos que cuando son tres que cuando son dos gemelos o mellizos que llegan a término que a su vez vivieron la experiencia de que un tercer hermano muriera en el útero es similar la experiencia es un primer tiempo una primera etapa de este nosotros donde estos dos embriones que se están desarrollando en el útero de mamá con quien primero tienen relación es el uno con el otro hay un nosotros antes que una relación entre el embrión y la mamá como puede ser en los embarazos que son únicos así el embrión está allí solo y su relación es con mamá aquí la relación que va primero es la relación con el hermano con la hermana y allí cuando estamos creciendo en el útero de mamá no existe ni el tiempo ni el espacio es un mundo sentido hay una segunda etapa que es cuando se da la muerte la muerte de uno o de varios embriones puede darse por diferentes motivos muchas veces en muchas ocasiones no hay consciencia médica de cuál ha sido el motivo de que esto ocurra porque en muchas ocasiones esta muerte ocurre antes del primer trimestre antes del tercer mes de embarazo ahora hay más seguimiento a través de las ecografías y se está viendo que el porcentaje de embarazos múltiples es más grande de lo que nos pensábamos hay algunos autores que señalan que podría estar por encima del 20% es un gran número de personas que empiezan su vida acompañadas y supongo que también ahora con todo lo que son los embarazos in vitro y todo esto creo que debe haber aumentado también efectivamente tienes toda la razón Teresa porque cuando una persona que tiene dificultades para concebir de manera natural se y no soy una experta en este tema se presta a este tipo de intervención médica hay una estimulación para una producción de óvulos para después una concepción después esta concepción se se coloca en el útero de la mujer bien sean óvulos propios bien sea esperma de la pareja bien sean óvulos o esperma de un donante se ponen varios embriones en el útero para aprovechar la oportunidad ¿no? y que esta esta pareja o esta persona pueda llevar un hijo a término y muchas veces estos embriones mueren a veces dentro a veces fuera estos embriones que mueren fuera también cuentan exacto también tiene un impacto en los sentidos este tema se acompaña poco desde desde la todo el mundo de la inseminación y de la asistencia a a poder concebir un hijo y vamos habiendo más claro incluso ahora estos tratamientos han mejorado mucho pero hace pocos años había reducciones también que quiere decir que si anidaban los tres embriones que se habían instalado en una mujer pues a veces se reducía uno de ellos y hemos podido observar en el acompañamiento a estas personas supervivientes de este tipo de experiencia que hay una huella de la violencia que esto supone en el proceso de crecimiento uterino deja una huella y no se trata de juzgar si es lo correcto o no es lo correcto yo creo que aquí lo interesante es acompañar las consecuencias de ello claro porque hasta no hace tanto hasta no hace tanto de hecho la propia ciencia incluso la psicología hablaba de que el bebé como que no es consciente de nada cuando está en el útero materno hoy sabemos que no o sea que desde el minuto cero probablemente ese ser que está anidando ya que ya nos está habitando a las mujeres ya tiene su propia conciencia aunque no es consciente de la individualización ¿no? que es que supone eso pues ya siente como tú bien dices es un ser sintiente que es lo que nos ocurre como a medida que nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro se va desarrollando y va madurando que es un proceso madurativo eso que es sentido esas memorias de lo sentido en el cuerpo les doy sentido a nivel emocional primero y a nivel de pensamiento posteriormente entonces esto sentido que fue tan angustioso esta segunda etapa la de la muerte y hablo de etapa porque la muerte no ocurre en un momento y ya está ocurre desde que el embrión que muere por las razones que sean se va retirando de la vida y ahí ocurre un proceso también de cambio de temperatura en el útero de olor de sabor y si podemos intuir que el útero es un lugar muy grande para estos pequeños embriones que apenas son en muchos casos como un garbanzo pero ellos como seres sintientes donde no existe el tiempo el tiempo y el espacio se sienten y el sentir es un sentir de todo o nada entonces este sentir de todo o nada a lo cual ha estado inmerso este embrión que sobrevive más adelante según va creciendo le va dando sentido porque necesitamos dar sentido a las cosas que sentimos entonces si siento esta angustia cuando esta amiga mía me deja plantada en la puerta del cine si le tengo que dar sentido quizás un sentido que le puedo dar ya es que el otro día me dijo que no se encontraba bien y yo no la he llamado entonces claro como no la he llamado se ha enfadado conmigo y por eso no ha venido cuando lo que le ha ocurrido es que ha perdido el autobús o le ha surgido un imprevisto y se ha quedado sin batería y no me ha podido avisar pero mi primer pensamiento mi primera manera de explicarme esto que estoy sintiendo que evoca aquello que sentí tiene que ver conmigo porque yo soy lo único que hay allí lo único que existe y todo lo que pasa tiene que ver conmigo por lo tanto si se ha ido si se ha muerto va a tener que ver conmigo esto es fundamental esto es fundamental entonces cómo me lo voy a explicar perdón que he tocado el micro cómo me lo voy a explicar si yo estoy en el centro de la existencia de todo pues se ha ido porque no me quería porque yo no soy susceptible de ser querido porque soy horrible como soy horrible se va como soy peligrosa la he matado y por eso ha muerto como no había suficientes recursos si tantas cosas me lo he quedado todo para mí entonces esto va a generar unas explicaciones inconscientes a estos eventos sentidos que nos van a permitir ser funcionales en la vida porque necesitamos explicarnos por qué ocurren y no ocurren las cosas y esto va a hacer que haya patrones de reacción y de explicación inconsciente en nuestra edad adulta que van a tener que ver con estas experiencias elaborar esto me va a permitir estar más libre para actuar sin este sentimiento de culpa por ejemplo que me obliga a quedarme una hora más cada día en la oficina trabajando no vaya a ser que el jefe crea que no he hecho suficiente por ejemplo una tercera etapa importante de estas tres que comentaba es la de una vez la muerte ha ocurrido que es la de la soledad que tiene que ver tanto con esta soledad tan profunda que sentimos los gemelos solitarios estoy solo no hay nadie y a la vez este impulso este deseo porque ahí no hay consciencia de antes después no hay espacio no hay tiempo eso es mirar en la dirección de esta hermana este hermano que murió que se fue por lo que en muchas ocasiones los gemelos solitarios cuando nacemos a este mundo quizás nos encontramos con una familia suficientemente buena que nos espera con los brazos abiertos y una mamá ilusionada de nuestro nacimiento pero nosotros estamos poco disponibles para esto que nos recibe en este mundo porque estamos mirando hacia allá hacia aquello que perdimos en muchas ocasiones estos niños que nacen después de haber tenido esta experiencia yo me puedo incluir ahí son niños que lloran todo el tiempo mi hijo de que yo podemos imaginar qué difícil es esto de sostener para una madre que ignora lo que está pasando una madre que quiere atender la necesidad de su bebé recién nacido para el entorno que acompaña a esta madre que ignora toda esta complejidad que ha vivido este recién nacido en los ocho, nueve, siete meses anteriores ahí dentro del útero toda esa aventura que ha vivido claro, esto un bebé que llora y que llora y que llora es muy difícil de sostener sobre todo dependiendo del tipo de ayuda y acompañamiento que pueda tener esta mujer o esta pareja o este hombre y entonces esta niña, este niño nace a este mundo con toda esta historia inconsciente y va creciendo y va creciendo y va creciendo sintiendo que le falta alguna cosa sintiendo que no es suficiente sintiendo que hay algo erróneo un no encajar qué común esto sí claro a esta a todas estas circunstancias complejas que necesitan de elaboración se van a unir todo eso que también ocurre todo lo que está ocurriendo fuera que tiene un impacto en esta madre que contiene este útero en el que está pasando todo esto esta familia a la que esta niña o este niño nace que le pasan todas esas cosas porque en la vida nos pasan muchas cosas algunas de gran complejidad y algunas muy difíciles entonces todo esto otro va a añadir complejidad al gemelo solitario de poder sentirse entero con sentido con dirección porque el ser gemelo solitario lo que es fundamental es la identidad quién soy yo yo soy el vivo o yo soy el muerto con mucha frecuencia en los gemelos solitarios hay estas polaridades de acción no acción de tener mucha vitalidad de tener varios trabajos varios currículums aspectos muy diferenciados incluso en en gemelos solitarios sentirme muy femenina y muy masculina al mismo tiempo hay como una polarización de la experiencia de estar vivo que a veces nos resulta muy difícil de sostener porque no se entiende y porque en general algo que te pasa así que es tan polarizado probablemente lo que tú puedas llegar a pensar es que tú tienes un problema mental de bipolaridad de lo que sea y que realmente hay una tara en una misma yo me parece que este tema es realmente relevante sobre todo sabiendo que el porcentaje de embarazo múltiple que una ni siquiera es consciente de ello porque a lo mejor no ha llegado el momento de la ecografía de la auscultación del corazón ni siquiera es consciente de que ocurre eso claro y que cada vez hay más por todos los embarazos in vitro y así que se pueda llegar a tener conciencia de que es una probabilidad de que pueda existir esto y sobre todo en los que son in vitro que hay como una certeza de que esto ocurra que no es algo que bueno desaparece no pasa nada que es lo que de alguna manera ha sido el detonante normal dijéramos en estas situaciones si no hay recuerdo consciente los niños habitualmente desarrollan la capacidad de tener recuerdo consciente esto de que con consciencia yo accedo a una memoria a partir de los tres años porque el hipocampo que es el área del cerebro que nos ayuda a la recuperación del recuerdo a dar contexto temporal a los recuerdos termina de desarrollarse aproximadamente a los tres años tres años avanzados claro lo que ha ocurrido antes ha ocurrido y ha dejado una huella algo importante a veces hay señales hay personas que han podido tener el feedback del médico del ginecólogo que asistió y la persona que ha sido madre tiene el feedback de parece que pudo haber un hermano gemelo parece que este bebé se comió al otro hay este tipo de vocabulario alrededor de esta experiencia cuando cuando se tiene conocimiento de ella gracias a las enfermeras las matronas los médicos y este tipo de comentarios reflejan una falta de conocimiento del impacto que la experiencia tiene en nosotros porque claro una persona que ha vivido esta experiencia y que además tiene este tipo de es que me comía mi hermano y la autoridad me ha dicho que me lo comí exacto entonces esta culpa de la que hablaba antes se hace más compleja se enreda más internamente porque hay una autoridad que me ha dicho que me lo comí y esto no es cierto el embrión no tiene capacidad de comerse o no comerse al otro son estas circunstancias que ocurren en la existencia en la fisiología y en la biología de las que no tenemos una respuesta no sabemos en realidad por qué ocurre que uno muera y otro viva no sabemos por qué a veces el que vive contiene trazas de este que ha muerto no lo sabemos lo que pasa que los seres humanos necesitamos explicarnos las cosas en este necesitar explicarnos están estas conclusiones inconscientes que nos hacen sentir culpables y cuando ya somos conscientes somos arrogantes claro no que queremos explicar aspectos de la vida de la existencia de lo que ocurre y de lo que no ocurre que en realidad no sabemos correcto y sobre todo para mí el llamado más importante es que las personas que puedan sentir o que hayan oído ¿no? pues mi madre me contó que estuvo los tres primeros meses del embarazo en cama porque tuvo pérdidas y se encontró fatal personas que que puedan sentir después de haber hecho algo de proceso personal y han revisado la relación con mamá la relación con papá y tienen y tienen como dificultades que parece que no no pueden seguir adelante ¿no? como si hubiera algo más esto es algo que yo recojo de muchas personas a las que acompaño que han hecho mucho proceso personal es como si hubiera algo más ¿no? un anhelo de algo más explorar explorar estas memorias implícitas qué es lo que me cuentan escuchar esto profundo de lo que mi cuerpo me está hablando y cuando estamos hablando de escuchar exactamente ¿cómo se hace eso? de escuchar por ejemplo escuchar en esta persona que comentaba antes en este ejemplo que ponía antes que se queda trabajando en la oficina muchas horas ¿no? porque tiene un sentimiento de que no va a ser suficiente este desempeño que tiene yo le invitaría a esta persona ok imagínate que estás ha llegado el fin de tu jornada laboral son las 7 y estás con esta activación que te surge en el estómago que me dices que incluso hay veces que te entra descomposición que se te cierra el pecho yo la acompañaría ok inhala hasta esa sensación física en tu barriga inhala hasta esta sensación en tu pecho y vamos a escucharla inhala hasta ahí exhala desde ahí y en esta escucha acompañada por alguien que tiene una actitud de curiosidad para ver que es lo que emerge amable fundamental y respetuosa con el ritmo de la persona sin juicio vamos indagando y a veces emergen comprensiones sobre eso que está ocurriendo y esta sensación física le lleva a otro recuerdo esto también me pasaba cuando era niña y mi madre nos decía venga acabaros todo lo del plato y a mí acabarme todo lo del plato me producía mucha angustia era como si quisiera dejárselo para alguien y esta angustia también la sentía la recuerdo más pequeña me ha venido un flash cuando tenía dos años y me regalaron una muñeca y no podía quedarme con la muñeca tenía que dejar la muñeca en la habitación de mi hermana mayor y yo lloraba pero allí la muñeca estaba bien este actuar inconsciente me está hablando de una historia claro que sí voy recogiendo la historia y voy viendo cómo la persona le da un sentido qué interesante fíjate que desde la perspectiva biocéntrica y en biodanza claro nosotros cuando estamos en en todo el trabajo dijéramos de biodanza porque en biodanza hay una parte que está hablada donde hay la rueda de intimidad verbal y comentamos lo que nos ha pasado en la sesión anterior qué es lo que nos ha ocurrido y así pero esto solo es media hora después el resto que es una hora y media en general es un trabajo que es solo vivencia desde la corporeidad y ocurren memorias así que no tienen cognición pero que de repente nos vienen como significados que nos ordenan no importa qué es pero significados que nos ordenan entonces yo quiero en relación a esto quiero traer mi propia experiencia que a lo largo de todos los años que llevo haciendo biodanza que son más de 20 pues como facilitadora pero también como practicante antes de ser facilitadora yo he tenido experiencias de renacimiento en las que las dos experiencias profundas de renacimiento una fue en agua y la otra fue en un taller de renacer concretamente desde la perspectiva de biodanza en la primera yo renací del agua en una vivencia acuática con una sensación de desesperación horrorosa yo me ahogaba tenía que salir pues realmente revelador no había cognición pasó algo se estructuró muy bien en la segunda años después en la segunda vivencia fue una vivencia en la que conforme iba de íbamos como entrando en el campo en ese hipocampo unitario en el cual tú vas entrando en tu propio hipocampo y vas bajando de edad de edad y yo cada vez que llegaba cada vez más pequeña yo estaba inmóvil y no podía moverme estaba muerta literalmente entonces eso fueron dos vivencias muy curiosas muy distintas entonces ¿por qué quiero decir esto? porque este canal este canal mío es un canal de biodanza y educación biocéntrica entonces me ha gustado traerte aquí porque si bien es verdad que la biodanza y la educación biocéntrica son absolutamente maravillosas y ocurre cosas realmente integradoras hay cosas que se escapan a la vivencia propiamente de la memoria celular que ocurren muchas cosas se restauran se reorganizan pero hay cosas en las cuales hay que ponerle esa cognición de la que tú hablas entonces en mi caso como biodanzante yo he necesitado realmente decir esto que tiene palabras que yo lo he vivido ya como vivencia en el cuerpo esto ahora tiene palabras y de repente es cuando realmente acaba de encajar todo entonces a mí por eso te he traído al canal porque que no pensemos que biodanza y educación biocéntricas son lo más sí que es verdad que son mucho pero son complementos de muchas cosas entonces esta parte cognitiva forma parte de los procesos personales y poder poner en palabras esta es una experiencia sentida es una experiencia sentida a la cual nos hemos adaptado cada uno de la mejor manera que ha sabido y ha podido con unas explicaciones que se expresan en formato de creencias limitantes y que nos ayudan a manejarnos en la vida ¿no? teniendo en cuenta como aquel embrión o aquel feto vivió toda aquella experiencia y lo que ocurrió después entonces en este tiempo no verbal el poder poner en palabras el poder tener otra persona que te está mirando a los ojos y te está diciendo con todo su sentir esto que tú sientes forma parte de tu historia no te lo estás inventando exactamente no estás loca esto que estás sintiendo son recuerdos que no tienen palabras que no tienen imágenes en muchos casos son recuerdos sentidos y como recuerdos sentidos que no han estado elaborados adecuadamente porque es una experiencia de trauma se han quedado en nuestro interior atascados y como atascados nos impiden poder expresarnos en nuestra totalidad con libertad de quienes somos en el hoy entonces en este en esta indagación en este acompañamiento en este investigar que tiene diferentes etapas en lo que yo he observado en mi misma y he observado en otras personas por un lado es primero la sospecha de la sospecha que esta pueda ser mi historia a la certeza es un proceso a veces como tú compartías conmigo de muchos años lo sabías te lo habían sugerido tenía sentido pero se quedó allí es como como que no fuera el momento adecuado para poner esta frase tan bonita en catalán ¿no? fila la agulla y este tiempo de la sospecha a la certeza lleva el tiempo que lleva exacto exacto porque en muchos de nosotros hay un aspecto racional cognitivo que nos ayuda a ser funcionales a manejarnos en la vida que tenemos que es un aspecto importante desde algunos enfoques podrían llamarlo egoico este aspecto cognitivo que nos ayuda dice no tienes pruebas te lo estás inventando es un aspecto que me impide entrar en contacto con lo sentido porque lo sentido es difícil y tiene intensidad en realidad tiene buena intención este aspecto que hay en nosotros nos protege de sentir de volver a sentir ese dolor inescapable que sentimos ¿no? entonces convivir con este aspecto de nosotros no enfadándonos demasiado con él la amabilidad nuevamente va a ser una buena manera de ir transitando e ir avanzando en este proceso si llego a la conclusión de que esta no es mi historia porque por ejemplo tuve un embarazo traumático mi madre tenía una depresión profunda mi padre estaba trabajando fuera o mi otra madre estaba trabajando no había personas disponibles para atender en sintonía a este bebé recién nacido y este bebé concluyó que no era valioso que molestaba etcétera y explorando a través de esto me doy cuenta de que mi historia no es esta pero también está muy bien bienvenido claro rescatar a esta pequeña o a este pequeño que vivió todo aquello difícil todo lo que nos unifica en realidad es lo maravilloso y todo lo que está oculto que vaya a la luz es una bendición bienvenidas bien Ainhoa Barquín que antes no he dicho el apellido Ainhoa Barquín entonces bueno aquí has traído aquí tenemos como bueno una bibliografía de manera resumida qué libro nos nos recomendaría si a ver el libro que yo creo para las personas que les despierte curiosidad esto de lo que lo estamos hablando es el libro escrito por Peter Burkin y Carmen Cortés del gemelo solitario es el primer libro que se escribió sobre este tema en español y la experiencia que yo tengo es que cuando esta historia tiene que ver contigo leyendo este libro te sientes reflejado te ves reflejado en muchas ocasiones las personas lo leen y saltan en lágrimas de encontrarse reflejados por los diferentes aspectos que se comparten en el libro entonces yo creo que este libro es el fundamental para explorar este asunto tan importante para los que somos perdón gemelos solitarios bien pondremos también las reseñas en la descripción del vídeo por si acaso en la página web de Peter Burkin y Carmen Cortés que se llama Ecos también la facilitaremos ahí hay un apartado donde hay bibliografía sobre el gemelo solitario hay algún artículo sobre ello y vídeos hay un par de vídeos sí ellos han creado unos espacios terapéuticos donde entrar en contacto con esta experiencia y elaborarlo ahí hay información yo creo que este es fundamental vale después hay poca como os comentaba antes hay poca información en español está el doctor Salomon Selliam que también ha escrito algo sobre ello está este otro libro el síndrome del gemelo solitario de Alfred Austerman y Betina su mujer que fueron como los primeros en Alemania en empezar a hablar de esta experiencia y de la huella que tiene es un libro interesante y después hay bibliografía en inglés en habla inglés sí de Althea Highton y Joan Woodward estos libros también en la web de Peter Burkin y Carmen Cortés se pueden encontrar en en mi web también hay link con ellos perfecto perfecto sí pues Ainoa Burkin no? Barkin sí nos confunden con él como si fuéramos familia pero son sincronías de la vida que nos ha llevado a estar juntos y colaborar genial pues Ainoa Barkin gracias estoy muy agradecida por haber tenido este encuentro y poder ofrecer esta información que me parece realmente muy vital para el desarrollo de las personas en mi canal así que te lo agradezco muchísimo estoy muy contenta de habernos conocido de que las sincronías nos hayan unido y que haya comenzado de esta manera un viaje que será rico y seguirá siendo rico y muchas gracias por la entrevista gracias gracias a todos y a toda la comunidad pues espero que haya sido realmente revelador inspirador en lo que tenga que ser para cada una y cada uno y como siempre amor y servicios hasta la próxima mu bebe